La madrugada del pasado, sábado 25 de mayo, en Huautla de Jiménez, personas con armas de fuego, machetes y garrotes atacaron al candidato por Movimiento Regeneración Nacional a la presidencia municipal, Bernardino Martínez García. El aspirante a la presidencia de ese municipio de la región cañada señaló a David García Martínez, candidato del Partido Revolucionario Institucional y Edil con licencia, como presunto responsable de un intento de secuestro en su contra. Además, responsabilizó al candidato priista de la desaparición de un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones de nombre Juan Chávez. De acuerdo con las narraciones del denunciante, este fue agredido por alrededor de 30 personas, en donde se encontraban familiares del candidato priista y funcionarios del ayuntamiento. Hasta la mañana de este lunes 27 de mayo, el gobierno estatal informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, desplegaron un operativo en la entidad con las intenciones de aclarar los hechos y realizar las investigaciones correspondientes. Aléjate de las fake news y mantente informado. Suscríbete a nuestro canal.